Encontrarme a alguien como tú Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ves se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Brian Caicedo Y no que no mamacita Ahora sí Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser No yo yo creo que me fame Tan yo duro Tan yo duro Tan yo duro Tan yo duro Anto Cher Quedente la madre Y hace que tene magician Gracias por ver el video.